Fundación 11 y el periódico económico Cinco Días han presentado el cuarto informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, o DISMED, que incluye una radiografía para entender la situación laboral de las personas con discapacidad en España. En el transcurso del acto, conducido por Miguel Jiménez, director de Cinco Días y subdirector del área económica del país, el vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, subrayó que solo una de cada cuatro personas con discapacidad trabaja. Oye, estamos aquí, estamos mejor, pero hay que seguir mejorando, hay que seguir convenciendo a muchas personas con discapacidad que pueden trabajar, y convencer a sus familias, y convencer a las empresas, a las administraciones públicas, de que aquí hay una oportunidad. No nos podemos permitir que solo una de cada cuatro personas trabaje. Por su parte, el coordinador de ODISMED, Luis Enrique Kífe, detalló qué tipo de información alberga el portal. Hemos tratado de dotar a la web de herramientas que nos permitan la gestión masiva de la información, utilizando el término de moda Big Data, y no es ninguna exageración porque hay algunos indicadores que tienen más de tres millones de filas en la base de datos que nos sostienen. La directora de Formación y Empleo, Operaciones y Transformación de Fundación 11, Sabina Lovato, desgranó cada una de las once claves que permiten entender la situación laboral de las personas con discapacidad. Sí, reseñar también en cuanto a la contratación, el mayor gajo existente en relación con las mujeres, que representan el 42,5% de este colectivo, y en cambio solo el 38,4% de las contrataciones se producen a mujeres, o el bajo, el escasísimo peso, que es uno de los ámbitos en los que más trabajamos también desde la Fundación 11, que es el de los jóvenes, que solo el 8,8% de las contrataciones a personas con discapacidad fueron el año pasado para jóvenes. Tras la presentación del cuarto informe ODISMED, se celebró un debate sobre discapacidad y mercado de trabajo en España, en el que participaron el director general de Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales del INE, Miguel de Castro, la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Alicante y responsable del Grupo de Empleo en la CRUE, Nuria Grané, el presidente de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, Juan Carlos Pérez, y Sabina Lovato. ODISMED se enmarca en los Programas Operativos de Inclusión Social y de la Economía Social, POISES, y de Empleo Juvenil, POEJ, que está desarrollando Fundación 11 a través de INSERTA, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.